Estamos aquí en Canal de Galilea, viendo la renovación de votos de esta pareja, que vienen desde la India. Y vinieron aquí al lugar del primer milagro de Jesús en Canal de Galilea. Así que damos gloria a Dios porque nos pidieron que nos acercáramos para sacar fotos. Así que, amén. Muchas felicidades. Muchas felicidades. That was nice. Thank you. Thank you very much.